Unión, calma y sobre todo acción es lo que pidió el ministro de agricultura Javier Lazo a los productores ecuatorianos de banano que han manifestado su preocupación por la amenaza del fusarium raza 4. Asegura que todos los protocolos de bioseguridad se fortalecieron. Los controles a camiones y peatones en la primera línea de defensa que está en la frontera norte y también las revisiones por escáneres en los puertos. Incluso desde la próxima semana habrá unidades caninas especializadas. Hemos actuado muy rápidamente para que esto no afecte a nuestra principal industria de agroexportación. Y que son más de 3 mil millones en valor de exportaciones anuales lo que estaría en juego. El 17% de la población económicamente activa se dedica a esto y al menos 2 millones y medio de personas dependen de forma directa e indirecta del gremio bananero. Por lo que la presencia del fusarium y su no detección a tiempo tendría un devastador efecto. Acá esos más de 16 mil productores y en esas más de 200 mil hectáreas que tenemos solo en banano lo hacen obviamente una tarea difícil. Sin embargo, es una concientización que estamos llevando de forma muy efectiva. Se refiere a la capacitación para los productores, eje fundamental del plan de contingencia. Está llegando la información a través de guías de bolsillo, que los productores sepan identificar los primeros síntomas, que puedan comunicarse no solo con las autoridades como Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como INIAP, sino también con diferentes actores de esta gran cadena. Eso afirma Lazo, que incluye a los productores de orito, abacá y plátano, que también se ven amenazados. Según el INE, que en Ecuador existen unas 123 mil hectáreas de plátano sembrado a lo largo de 19 provincias, lo que se convierte en un vehículo de diseminación del fusarium. Pero el ministro confirmó que aún no hay información oficial. Asegure la presencia del Raza 4 en Colombia y precisó que entre las haciendas que están siendo analizadas, porque podrían estar afectadas, y la frontera con Ecuador, hay unos 2 mil kilómetros de distancia. La próxima semana llegará igual un grupo especializado de técnicos de Centroamérica que se sumará a las tareas de bioseguridad. Luisa Mariela, Día 24 Horas.